A partir de este 1 de marzo, el kilo de la tortilla subirá en el estado de Chiapas hasta 2 pesos y tendrá como tope los 24 pesos, derivado de la alza en el costo de la tonelada de harina para su elaboración, que subió 1.250 pesos más. Y esto es lo que opinan las familias chiapanecas. No, pues que está mal porque la verdad, pues acá la economía está muy crítica. Y la verdad, pues no. Más para las familias que somos de bajo recurso y con números de familia, entonces pues no. La verdad no estaba enterada, pero como me lo explicó, está muy, muy por encima, muy elevado la verdad. Yo creo que es un producto básico para toda la familia y hay muchas familias que no solo son 2, 3 personas que viven en casa, son familias grandes y creo que es un alimento básico y yo creo que sí está bastante elevado. Alerta Chiapas le dio a conocer que el presidente del grupo de industriales de la tortilla Somos Chiapas anunció este aumento por el encarecimiento de los insumos. Puso como ejemplo que en dos años la harina se ha elevado de 14.000 a 18.000 y este 1 de marzo costará 19.250 pesos. En los últimos dos años ha habido un incremento de más de 4.000 pesos por la tonelada de harina, que es el que, de los insumos que utilizamos, el que más impacta en el precio de la tortilla, porque más del 50% del costo es solamente de la harina, entonces definitivamente que es lo primero que afecta. Las familias de Chiapas están preocupadas por el encarecimiento de la tortilla, pero de manera generalizada de la canasta básica, toda vez que han detectado incrementos en el huevo y la carne, solo por poner un ejemplo. En todo, huevos, verduras, carne, pues ni se dice. De hecho, la canasta básica, por así decir, huevo, azúcar, aceite, el aceite está carísimo. Y no, sinceramente, el dinero no. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.